Bueno, mañana va a jugar Juan, va a jugar Jiménez, va a jugar Godín, Gámez, con Oblak en portería, y Coque, Saúl en los costados, Tiago y Gaby en el medio, y Griezmann y Manzuki y Charriba. Hacer un partido muy fuerte, sobre todo desde el inicio, y competir con la intensidad que terminamos en estos últimos cuatro partidos, tres, cuatro partidos de final, antes que se corte el campeonato. A partir de eso, lo que nos importa mañana es directamente hacer un buen partido, llevarnos lo que necesitamos. Sabemos que hay diez finales por delante en Liga, y mañana hay una donde necesitamos jugarla como tal. Las palabras creo que importan poco ya en esta etapa de la temporada, y importan mucho los hechos y los acontecimientos que pasen a partir del resultado y del juego que pueda mostrar el equipo en campo. La verdad que Saúl es un jugador importante para nosotros, siempre se lo hemos dicho. Ojalá que mañana pueda volver en la misma situación que nos dejó allá en Alemania, donde estaba participando y muy bien, tiene muy buena llegada, tiene trabajo en el medio, tiene buen juego, conoce lo que queremos, y sobre todo es muy competitivo. Entonces necesitamos sus características, y mañana esperemos que pueda responder como lo venía haciendo hasta que tuvo que salir lesionado.